De esos partidos que te obligan a hacerlo casi todo, por no decir todo bien, y obligar a que ellos hagan algo mal para aspirar a la victoria, ¿no? Bueno, pues ya lo has dicho tú. Jugamos contra el mejor equipo de Europa en un grandísimo momento de forma y bueno, es un equipo que te exige muchísimo y bueno, si tú lo haces bien ellos bien, te ganan fácil, tienes que hacerlo excelente y forzar a que ellos pues lo hagan, que tenga un mal día, ¿no? Que estén pensando en otra cosa, ¿no? Es muy difícil ganarles. El mal día posiblemente lo tuvieron la semana pasada contra Unicaja. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, ya han tenido, ya saben lo que es perder, ¿no? Que hasta ahora, bueno, ni en Euroliga habían perdido ni en ACB y bueno, ya han perdido un día. Bueno, pues es más difícil todavía pillarles en una renuncio, pero la verdad es que Unicaja tiene muy buen equipo, juega muy bien a los ancestros, es un equipo que nunca se da por vencido, que tiene una plantilla y una rotación muy larga, que juega con un nivel de intensidad altísimo y tampoco es una sorpresa mayúscula que le haya ganado el Madrid. Lo que fue sorpresa quizás es remontarles 20 y pico puntos, pero por otro lado también que el Madrid se vaya de 20 y pico contra Unicaja, pues también dice mucho, ¿no? Si se puede decir, ¿tiene algún punto de vio el Madrid? Pues no muchos, ¿no? No muchos. Seguro que seguramente que tiene sitios donde se les puede hacer daño, momentos puntuales en un día concreto, pero la verdad es que no dejan muchos resquicios. Está claro que en el 1-1, jugador a jugador, posición a posición, partimos con desventaja. ¿Qué planteas? ¿Qué crees que puedes plantear o cómo te imaginas el partido? Bueno, pues tiene que ser un partido... A ver, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes, no se les puede jugar de tú a tú siempre, ¿no? Porque es muy difícil. Tienes que tener un nivel muy, muy alto durante 40 minutos y es complicado, pero nuestra obligación es intentar hacerles daño, intentar ser proactivos en que ellos tengan un mal día. No puedes esperar a que ellos tengan un mal día, ¿no? Y luego, pues, intentar hacer nuestro mejor baloncesto, jugar lo mejor que podamos, intentar, bueno, dar una versión buena de nosotros y, bueno, si esto nos da para ganar, perfecto, y si no, pues venir de Madrid con buenas sensaciones y preparar el siguiente partido. Ahora hablabas de hacer un buen baloncesto. ¿Por qué pasa este baloncesto? ¿Cuál es la idea de Nacho El Zcalo para el partido en Madrid? Bueno, yo creo que en ataque estamos haciendo las cosas... Bueno, hay días que un poco mejor, días que un poco peor y tenemos algunos momentos malos con pérdidas de balón, pero en general, en líneas generales, yo creo que estamos creciendo y, bueno, la incorporación de dos jugadores, también unirse a la baja de Tyson, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pues nos han hecho cambiar y creo que vamos por el buen camino. El último partido contra Granada, creo que el ataque estuvo bien. Lógicamente tenemos que mejorar atrás, ¿no? Es nuestro caballo de batalla ahora mismo, el lograr ensamblar todas las piezas para ser más efectivos en defensa y jugar bien en ataque, con buen ritmo, moviendo bien el balón, compartiendo el balón, aprovechando los tiros que podamos tener. Quizás en el último partido también fallamos demasiados tiros abiertos y eso es una condena, ¿no? Desde luego, si fallamos toda esa cantidad de tiros que tuvimos contra Granada, contra el Madrid, pues no hay nada que hacer, ¿no? Tienes que hacer las cosas bien y estar acertado. Y sabiendo que el Madrid es el mejor equipo de Europa, ¿qué te preocupa especialmente de ellos? Es que no te puedo decir, ¿sabes? Estabares, Campazo, ¿dónde puedo decir jugadores? Porque son todos buenísimos, ¿no? Entonces, bueno, preocupa todo porque cuando ves un partido del Madrid no ves un jugador o dos jugadores o tres jugadores, ves un equipazo y que juegan muy bien a los cestos, que además tienen muy buena plantilla y saben jugar muy bien y son jugadores ganadores que van a estar allí para ganar títulos, ¿no? Y los ganan. ¿Cómo marca la baja de Tyson Pérez en un partido como este? Bueno, la baja de Tyson nos marca no solo en este partido, ¿no? Nos hace daño a nivel de... para todos los partidos, ¿no? Es un jugador importante para nosotros, es un jugador que... muy fuerte en el rebote, que nos... bueno, nos da ahí más empaque, ¿no? Pero... bueno, tenemos que cambiar cosas y luego va a requerir un esfuerzo de todos los demás para que esa cantidad de rebotes que coge él pues se distribuyan entre más jugadores. La semana pasada vimos ya un paso más de Harding en el partido, en el grupo. Aún no está al 100%, pero más o menos va empezando a verse al Harding que quieres, ¿no? Sí, cada semana va un poquito mejor, ya se le ve más integrado en el grupo, ya físicamente va estando un poco mejor. Yo creo que este partido también le puede venir bien para coger un poco de esos minutos y esa confianza en su físico y en su rodilla. Y, bueno, ya espero su mejor nivel a partir de la semana que viene, probablemente. ¿Algún jugador tocado? ¿Alguna cosa? Bueno, tenemos jugadores con molestias y, bueno, es un partido que no queremos arriesgar más de la cuenta y, bueno, veremos cómo jugamos al final.